Tecate fue reconocido la mañana de este miércoles como un municipio promotor de la salud por la Secretaría de Salud del Estado, lo anterior luego de haber cumplido con los requisitos del proceso de certificación durante la Administración Pública Municipal en el periodo 2016-2019, así lo señaló la alcaldesa Nereida Fuentes González en un evento realizado en el Parque Hidalgo, quien explicó que durante sus tres años de administración su gobierno realizó diversas actividades para promover un estilo de vida saludable. Pues estamos muy contentos de haber recibido esta certificación como un municipio que promueve la salud y ustedes han sido testigos como hemos promovido todo lo que es activación física, toda la activación deportiva, los buenos hábitos para mejorar nuestra salud, el combate a las adicciones, el combate a las diferentes enfermedades o hábitos que nos pueden traer enfermedades, esto siempre desde el ayuntamiento, desde comunicación social, desde las diferentes paramunicipales. La regidora Daniela Caballero, quien preside la Comisión de Salud en el Cabildo y una de las promotoras para lograr esta certificación, expresó que se realizó una serie de estudios en Tecate para detectar las zonas con mayor rezago y atención en materia de salud. Se hizo un diagnóstico en el cual se participaron con diferentes localidades a fin de poder, ahora sí que realizar cuáles son las necesidades que tenía Tecate, de esas necesidades se formuló el programa municipal alrededor de 2.700 personas, entre ellas jóvenes, mujeres, adulto mayor, el beneficio pues es para la localidad tecatense que se les informó y que también se les educó de alguna manera. Estos trabajos se aplicaron en tres comunidades donde se abordaron siete escuelas, se formaron 55 agentes de la salud y se certificaron 978 viviendas, beneficiando alrededor de 4.281 habitantes y además se realizaron cinco proyectos con los temas de obesidad y sobrepeso, prevención de tabaquismo y consumo inmoderado de alcohol. La alcaldesa invitó a la comunidad a seguir participando en el mejoramiento de la salud en su entorno, para que estas acciones no concluyan con esa certificación. A las personas que nos escuchan, que nos ven a través de estos medios de comunicación, que la salud es primero, también la salud emocional, la tranquilidad y la paz, el desestresarte y una de las formas importantes es convivir con tu familia, compartir los alimentos sanos y desde luego, desde luego muy muy importante cuidar a nuestros hijos y nuestras hijas que están en la adolescencia, invitarlos a que pasen a DIF si necesitan apoyo, si necesitan ayuda. Para formalizar la certificación, el gobierno del estado entregó una placa con la que se reconoce el involucramiento del gobierno de la ciudad con la salud de los tecatenses. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.